Hola chiquis y bienvenidos un día más a mi canal, bueno pues con estas pintas vengo con un nuevo vídeo y este nuevo vídeo es continuar con la mejor época de Disney Channel en el vídeo de hoy os voy a hablar de otras tres series, entre ellas Shake It Up, Buena Suerte Charlie y Phineas y Ferb si no habéis visto las partes anteriores os las dejo por aquí o en la cajita de información la primera serie que voy a hablar es Buena Suerte Charlie y como en los vídeos anteriores lo primero que os voy a enseñar pues como en los vídeos anteriores lo primero que os voy a enseñar en los vídeos anteriores os voy a enseñar lo que sería la escena de antes y el después qué mona era tío no sé si me lo he de una familia pues ya no sé si me lo he de una familia pues ya no sé si me lo he de una familia pues ya más malo apareciendo así así aquí un poco reforzando un poco lo que se dedica ¡Ay Dios, qué pequeño! Mira You ruined my life I'm here tonight at the hospital for the first time since Charlie was born so I want everyone to stay at home and help Dad with a date No Mom, I'm not going to be here tonight I have a steady day at the library Don't you need a steadily date? Let's dance there I'll sleep in for your pillow I'm sorry, Teddy, but you're just going to have to reschedule But Dad Dad's not available right now Dad's not available right now She's still about Dad no sabe el trabajo o sea no sabe el colegio el que va bueno vamos a la última escena que no me acuerdo como era aquí pone que es last no sé si es last no sé es que estaba yo tengo un crash con gabe pero muchísimo no era normal mi crash no recuerdo muy bien es que no recuerdo muy bien no recuerdo muy bien que se como pasaba esto o sea no sé por qué están ahí ahora ya no se dedica a matar termitas no sé qué rayada esto me pasa por hacer estas cosas vale o sea Teddy se va al colegio pero el otro día era mayor y ya está en el colegio también es que me acuerdo me estoy rayando ahora voy a llorar también pero el colegio donde está se va a otro lado bueno supongo que sí porque el señor no podrá visitarles no qué rayada no se me ha rayado muchísimo no recuerdo este final pero es que no recuerdo esta parte no no recuerdo tío qué mal tío pero no se iban a ir de casa una vez yo pensé que era el final vale ahora os voy a enseñar la escena pues básicamente se dan cuenta que al final quieren vivir en la casa en la que estaban viviendo desde hace tiempo y no se quieren mudar entonces os lo voy a enseñar Dios es que está súper vacía yo recuerdo que lloré en esta escena muchísimo bueno muchísimo a ver tampoco nos pongamos aquí melodramáticos pero es que encima la cancioncita cuando ponen las cancioncitas tristes de fondo me da mucho madre mía es que es claro está recordando we're having another baby pues no Gabe la verdad que no ha sido siempre así a ver ahora no estoy llorando porque sé cómo es pero es que pero es que yo recuerdo cuando la vi por primera vez yo llorando como una pantalena madre mía what o sea me haces sacar todo ya por último os voy a enseñar pues el beso de Teddy y Spencer bueno can you kiss pero se besaron antes no en la serie no sé esto es muy raro ay que bonito lloro bueno pues ahora pasamos a shake it up para el que no lo sepa la intro de shake it up la canta Selena Gomez que de hecho yo me enteré pues como una temporada después de que empezase shake it up pero bueno que me encanta así que vamos a escucharla que me haces Bueno pues ahora vamos a ver como siempre la primera y la última escena de Shake It Up. La verdad es que no recuerdo cómo fue, no recuerdo si lloró, pero yo solo quiero agradecer a Disney Channel por haberme, voy a decir, presentado o haber descubierto, haberme dejado descubrir a Zendaya porque es una de mis crashes. Este inicio sí que me acuerdo. O sea, a mí me daría vergüenza bailar, pero baila muy bien la verdad. Zendaya habla mucho de su paso por, ¿cómo se dice? Habla mucho por, en plan de subir a Shake It Up en Disney Channel y la verdad es que dice que no se arrepiente, obviamente hay pros y contras, ¿vale? Trabajar en Disney Channel, pero bueno. Claro, y ahora pues... Estamos watching. ¡Oh, yeah! ¡Hey, wie�, wie�, wieBB! ¡Esっていう stikgin' diaper! ¡Oh, c'mon, people! ¡ Yes, jebrén, There was a guy here with a frikin' cat! ¡He leaves me with pices, and even I gave him anotype! ¡Vamos, trying this again, people! Ha 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 ha! ¡On der verge a morirse, see ¿X? ¡Uver, IF decir, van a ir korriere. ¡Has ha 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 una ha 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 ha! No sé, no sé, no me acuerdo Vale, a ver, esto es un baile, sí, pero este es el final Que la me gusta ver el vídeo, sí No sé si Zendaya y Zendaya se siguen llevando En realidad no lo sé, pero bueno O sea, el final, ah, este también baila ni siquiera What the hell? Me he perdido, eh, o sea Pero esto es mucha información para aquí, eh O sea, aprenderse todas las canciones de muchos álbumes Saberse los nombres de los personajes de la serie Saberse las canciones Eso es un trabajo importante y no me pagan por ello, ojo Bueno, pues pensé que el final iba a ser un poco más interesante No os voy a mentir Yo recuerdo, así como Storytime, hice un concurso de Shake It Up O sea, en una época específica Cuando Shake It Up estaba en Disney Channel Yo lo hice con unas amigas Y súper bien, no ganamos Pero bueno, fue una experiencia guay Porque me acuerdo que nos lo curramos bastante Con traje y todo, o sea, es que nos vestimos O sea, que no es que me pongo el primer vaquero del armario que coja Y ya está, no, no, nos vestimos Y nos maquillamos Y nos hicimos el baile O sea, nos inventamos el baile Lo estuvimos ensayando durante un montón de tiempo Luego nuestros padres nos grabaron Bueno, bueno, o sea Un... ¿Cómo se dice? Fantástico todo Pues ahora pasamos a otra de las series Que fue básicamente nuestra infancia Que yo creo que es imposible de olvidar Que yo creo que todos no sabemos todas las canciones De hecho, nunca vi el final Siempre ponían los mismos episodios Pero es que en verdad nunca te cansabas Así que vamos a ver Phineas y Ferb Y cómo no, voy a empezar con la intro de Phineas y Ferb Dos cien días, hay de vacaciones Y llegan las clases de nuevo Un problema en verano Y en ocasiones Es como pasarlo de miedo Oye, oye Hacer un fuerte, luchar contra mundial Si es cada nozor eicel Descobramos algo Que nunca existió Bañemos un modo de fronjel Mundo temporal Morriba artificial Que es por el franjense Y está por aquí Una vez en este día Pintemos la nación Moramos la enloquece Como veis Mucho hay conocida Vete otra vez A tu día ¡Vamos, sí! Que los pequitos Piños y compañeros Que haremos el sol y más Que los pequitos Piños y compañeros Que haremos el sol y más ¡Mamá! Pintemos la nación De las clases y viciores Vale, yo en este caso No he encontrado un vídeo Donde se vea el inicio Y el final de la serie Pero que yo recuerde Aunque no haya visto el final Creo que alguien me comentó algo O vi una parte En algún sitio Y básicamente era Que Phineas Y Isabela Se llamaba Acababan juntos Creo Y Ferb acababa Con Vanessa Que era como la hija De Dolphinsmith Creo Y Si me equivoco Decírmelo en los comentarios Porque esto yo es Algo que he ido escuchando Y que me quedaba así ¿Sabes? Y luego Como que Pues Se acababa el verano Cosa que Debería haber llegado ya ¿No? Mi favorita es La de la montaña rusa Que está aquí Ladies and gentlemen Boys and girls Children of all ages May I present to you As much as the most Of the morning in the making The coolest Coaster Ever Imagínate Tiene Esa montaña rusa Es que me pegó un tirón De hecho La paloma es más grande Que la montaña rusa Dios Es una montaña rusa Es una montaña rusa ¿Qué es la montaña rusa? Sí, seguro Por último Antes de acabar el vídeo Os voy a enseñar Mis canciones favoritas De Cineas y Fer Una de mis canciones favoritas Es sin duda La de la playa O sea Cuando hacen la playa En el jardín Fantasía de canción Yo contar si nos morralla Lo de Cineas y Fer Lo de nuestra playa Cada día Cineas dice Oye Fer Fer, poliga Oye, vas a hacer Divertirnos sin control Y jugar bajo el sol Así que pide la vez Que las motos vuelan En el jardín En el jardín Hay de todo en nuestra playa En el jardín En la choza Te cambiarás Luego coco beberás Tienes tres jugadas No hay sin perder Pasas horas desviando O tuqueando Voy a cojarla así Cuando podréis ver Porque en el jardín En el jardín Hay de toda en nuestra playa En el jardín En el jardín En el jardín En el jardín Estén en la playa En el jardín Señora, si, señores, no Estoy feliz Yo estoy feliz Vamos a cambiar Lo de Cineas y Fer Mis canciones así No, no, no Me hace Chiqui, chiqui, chuchu Chiqui, chiqui, chuchu Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui, chiqui Chiqui Luego Viene otra de mis canciones favoritas También Que es La de Hay dos canciones favoritas Que por cierto Gracias a Cineas y Fer Todos aprendimos Que la punta del cordón Se llama RT ¿Vale? Una es la del ritmo Cuando están intentando Juntar a Love Handel Y se van a la librería Bueno, biblioteca, librería Donde trabaja uno de ellos Y empieza a hacer ritmo Es que no, tienes ritmo Pero oye lo que acabas de hacer Llevo y chiquillo Pompón Tú creas un buen sol Tienes ritmo Eso es fácil de ver Yo no sé qué es Lo que me quieres contar Tengo el mismo ritmo Que un somier Lo que me pasó Fue muy trágico Pero rico Yo no quiero ser Mira, yo conseguí Al curro de aquí Y que mis libros Puedo así leer Con viejita Trentas Y esta fombra Del ochenta Un libero Que más va a querer Además no tengo ritmo Yo no tengo ritmo Que no tengo ritmo No tengo ritmo Y ya por último Tiene otra de mis canciones favoritas Directamente yo creo que esta es Mi favorita Es cuando Candace come chirivías Creo que era Y se le pone la voz rara Y pues nada Esta es la de Los chicos malos Están maquinando algo Lo que me van a volver Pues Cuando vas a llegar tú a casa Lo hacen desaparecer Son chicos malos Pero todo lograron limpiar Antes de que lo vienes Si hago ganas Vamos Tiene que estar Son como diablos Déjame detener De lo De IAB En el jardín Hicieron Una playa Sin dudar Ganado Condujeron En su centro El boulevard Me quieren regresar Al pasado En el museo Construyeron Un robot Gigante Todo eso Que yo veo Son chicos Malos Y no les importa Que siempre Me angustien Y estresen Y bueno Bueno chicos Pues ese ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Besos